bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en pixel 1 3d y vamos a abrir unos cofres sacos vale vamos vamos por favor algo bueno de verdad una gema que guay de verdad que eso ha cambiado mi vida saben verdad que mala suerte tengo y vamos vale dinerico cuánto me van a ver de dinerico 10 maneras perfecto vale ya está chicos me voy de aquí porque no tengo más llaves y ya está chicos vamos a jugar el día de hoy un 1 versus 1 la verdad quiero jugar un 1 versus 1 porque en este juego se demuestra quién es el mejor de su casa ya está que así de simple se demuestra quién es el mejor de su casa hermanos esperemos que me toque contra alguien del mismo nivel o de menos niveles porque se me toca a mí con un hacker sabes pues creo que me van a petar hermanos pero no yo confío en mis habilidades y ya está sabes porque si te confías en ti mismo lo logras y si no confías posiblemente te peten vamos esperamos que se una el rival vale yo estoy por acá todo guapo de verdad con ese palco gitano eh con un gitano hermanos con ese casquito ahí de verdad madre mía que guapo estoy eh bueno bueno ya está chicos vale se ha unido el señor incógnito vale incógnito vamos a darle cañita hermanos que guay vamos vamos ala ala venga compañero que vas a volar crack madre mía estuvo re buena eh ojo 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 que puede volar eh ojo que puede volar eh con cuidado de verdad no me gustaría a mí que me pille eh ojo de estar por los techos tiene ojo Felipe por favor con cuidado hermanos no quisiera yo aquí pillar de verdad vamos que se hizo eh vale vale lo veo bomba vamos venga compañero a tomar por saco crack madre mía no será la mejor bomba nunca antes tirada por felipe vamos vamos con cuidado vale no veo a nadie por acá eh no veo nadie por acá hermanos queda un minuto con un minuto ya está que un minuto hermanos para que se acabe la partida y es que quiero pillarle más veces sabes dónde estás compañero ese hombre está un poco cagado eh de verdad es que no me busca de verdad casi dónde están dónde estás metido compañero que no vale vale vamos vamos venga crack venga compañero 3-0 eh 3-0 y esto está bueno sí 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 faltan 35 segundos vamos una bomba por allá felipe vamos qué buena sale a volar eh ojo que sale a volar hermanos vamos y no lo pilló eh qué mala suerte tengo yo vamos esperen esperen se me acaban las balas se me acaban las balas esperen me medio ubico aquí vamos vamos vale vale se acaba el tiempo hermanos se acaba el tiempo y ese hombre está más cagado que yo que lo hice de verdad venga crack a tomar por saco compañero madre mía la calidad de hermanos la calidad de hermanos madre mía que tiraco eh quedé metido a lo último vale recibimos la recompensa perfecto ahí está vale vale qué buena eh vamos a ver si este hombre me pide revancha el oponente quiere venganza ya está es que me pide revancha revancha pues ya está que yo se la acepto eh que yo te la acepto compañero madre mía crack vamos meter una bomba pero que no se la pilla ni el tato vamos ojo 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 felipe vamos ya está venga 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 crack a tomar por saco compañero vale ojo ojo que me aparece por acá vamos lanzamos una bomba que te la comes crack vamos madre mía pobre hombre la que le estoy liando madre mía ojo 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 venga compañero a tomar por saco crack nada es que se la estoy re liando eh vamos venga crack 4-0 eh esta 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 puede ser buena eh puedo llegar a 10 no lo sé no mentiras 10 es mucho para un minuto pero por ahí yo que sea 7 eh 7-0 pues estaría super guay de verdad ojo que me puede aparecer en cualquier lado de verdad vamos 4-0 eh hermanos que buena está ahí está ahí vamos venga crack que ha hecho eh que se ha matado solo ha preferido el suicidio hermanos vamos lanzamos una bomba por allá y se la come LOL se la come hermanos 5-0 eh 5-0 hermanos la que le estoy liando a este hombre de verdad pobre hombre perdóname crack vamos vamos a ver si lo logro pillar otra vez para ver el 6-0 vamos que hace que hace es que no lo veo eh ojo 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 lo vi ojo que lo vi hermanos vamos a ver si lo puedo quemar desde aquí vamos bomba venga a ver que se la comes crack no no se la comí ojo que no se la come hermanos no está ahí está escondido eh está escondido hermanos no 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 lo puedo pillar eh ojo que no lo puedo pillar hermanos se acaba el tiempo y no lo pillo vamos a matar al oso panda vale ha sido una gran victoria y no pilla el panda vale ha sido una gran victoria hermanos de verdad tú y pues que petadas las dos partidas de verdad vamos a ver si me pide revancha de vuelta ¿sabes? yo gano dinerico hermanos ja que guay eh vale nivel 7 perfecto recomiendo la recompensa o sea ahí lo llevas Felipe vale el hombre me pide revancha que no que ha salido del duelo pobre hombre es que como quería seguir jugando si lo estaba petando de verdad y bueno eso es eso chicos vamos a ver que mascota tengo de verdad me ha aparecido ahí el avejico Felipe tienes una mascota disponible pues vamos a ver cuáles hermanos vamos a ver cuáles vale abrimos un lobo aco eh un lobo vale perfecto y ya está pero la más poderosa que tengo en el momento es la gallina eh el pollo de la gallina digo el pollo hermanos es la más poderosa que tengo y ya está chicos espero que os haya gustado mucho este video recuerda dar tu gran like por allá o si te gustó el video también recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerda que yo soy Felipe Torres chao chao